hola mis amores qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo cuánto tiempo sin vernos por aquí si eres nuevo en mi canal bienvenido yo soy Jessely Salazar una venezolana viviendo en viena y hoy quiero aclararles todas esas dudas que siempre me manifiestan en mis redes sociales sobre la carta de cualificación especial de entrada a la universidad de viena obviamente le voy a estar explicando paso a paso todo lo que dice en la universidad sobre esa carta los reglamentos bueno no el reglamento sino los requisitos que debe contener esa carta para que puedan lograr su admisión en la universidad aquí tengo mi tablet con toda la información que a la universidad referente a esa cartita que tanto dolor de cabeza nos da así que bueno chicos vamos a comenzar pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita así que bueno ahora sí voy a empezar a explicarles punto por punto bueno chicos esta carta se llama nazgweide besonder universität reife así se llama en alemán lo primero que dice la página de la universidad acá dice su nacionalidad y su título de la universidad o del colegio es de un país que no es la de la unión europea o sea eres latino eres turco eres de eeuu entonces es nuestro caso verdad somos latinos ok dice usted debe en este reino usted puede estudiar en austria sólo aquellos estudios que se permitan en su país después quédense hasta el final con este vídeo porque le voy a explicar que este punto no es tan cierto por experiencia propia le voy a dar al final como mi experiencia personal pero bueno lo primero que te dicen es eso si en tu país no dan esta carrera que quieres estudiar aquí no puedes estudiar en austria 2 dice la americana que una universidad reconocida en tu país debe ofrecer la carrera que quieres estudiar aquí y te debe dar una constancia que es ésta la el nasva y el comprobante de cualificación especial y 3 dice que toda solicitud que no contenga este esta carta con los requisitos que pide la universidad va a ser con va a ser catalogado ay dios me disculpen que es difícil traducir de alemán español va a ser catalogado como un error la carta tiene que decir la carrera que quieres estudiar entonces voy a tratar hacerlo más rápido ejemplo usted es iraní y tiene un título iraní y quiere estudiar matemática entonces usted tiene que conseguir una universidad en irán que de matemática le de esa carta y le diga que puede estudiar matemática en irán entonces esa carta la manda a traducir alemán o inglés y la metes con tus demás documentos en la plataforma de la universidad de viena que ya deben saber cómo es este trámite si no saben por aquí les dejo mi vídeo de cómo inscribirse entonces dice el comprobante no debe ser mayor a un año o sea esa carta no debe ser mayor un año ojo con eso y debe condenar los siguientes requisitos 1 su nombre 2 el dato en que fue emitido 3 el mismo estudio que quiere estudiar en austria debe estar escrito en esa carta no es no es que no es mío no es suficiente que diga el nombre de la facultad tiene que decir la carrera o sea si quiere estudiar medicina no es sólo no es suficiente que diga ella está facultada para estudiar carreras en ciencias y no tienen que decir ciencia facultad medicina carrera medicina el bestedigo en la carrera el comprobante debe decir que usted puede está capacitado para estudiar esa carrera en esa universidad porque obviamente hay muchas cartas que hay en las universidades en nuestros países que dice ella se graduó aquí en leyes pero yo quiero estudiar aquí desarrollo internacional entonces esa carta no funciona porque tiene que decir que yo estoy capacitada como abogado para estudiar desarrollo internacional que es la carrera que estudio aquí si me entienden entonces dice más a un menú más abajo si le voy a decir como dice en alemán porque se ubiquen por si están leyendo la página si es halten de náhuay de abezón de la universidad reyfe en verde ok donde puedes encontrar esta esta constancia la pides en una universidad de tu país reconocida dos en un ellos dicen que un ver ver gastele o de in aigans o afnameprufo esto es siendo admitido en una carrera o haciendo un examen de entrada a la universidad o sea yo presenté un examen de admisión me aceptaron entonces esa aceptación ya comprueba que tú puedes estudiar esa carrera o también que ya estás dentro de la carrera y bueno si ya estás estudiando la carrera que eso ya la vamos a ver también te lo aceptan se oscureció todo ok aquí hay un modelo esta línea azul que ven ahí es un modelo que puedes descargar online de esta carta el modelo lo vi que está en inglés sin embargo mucha gente me dice ahí es el y pero es que yo llevé lo descargué lo llevo a la universidad y no me lo firmaron o sea si tú vives en venezuela o en colombia por ejemplo no puedes llevar esta carta en inglés a tu universidad porque obviamente la universidad te puede decir nosotros no hablamos inglés no te podemos firmar esto entonces tienes que traducirlo al español ellos te dan un modelo aquí pero no quiere decir que sea exactamente así pero yo sí te recomiendo que lo hagan lo más cercano o sea tu nombre el dato el nombre de la universidad que te está dando la carta la firma el director tiene que contener el nombre de la carrera que vas a estudiar o que quieres estudiar y que está y tiene que decir que estás facultado como como venezolano a estudiar esa carrera si me entienden porque si no no se la van a aceptar pero no tiene que ser exactamente esto ustedes la pueden arreglar a su manera con más palabras de la que usted la que dice aquí pero nunca menos ok entonces dice ausname de abezondor universita fraise de debajo de esta linea cita azul voy usted aquí hay una regla que dice si usted no dice ay dios mío perdón de me lleva que tú no debes presentar esta carta cuando y te dan varias circunstancias si su nacionalidad es extranjera que no es de la eu pero su comprobante cuando ustedes lean que diga reyfe soignis eso es su su título universitario o del colegio pero su título es de un país de la unión europea o de suiza o sea hay mucha gente que tiene nacionalidad venezolana pero estudiado aquí desde chiquito por ejemplo no tiene la nación austríaca pero ha estudiado aquí y se o en alemania y quiere estudiar aquí o en suiza y quiere estudiar aquí esas personas entonces por tener el título de la eu o de suiza pueden estudiar aquí sin presentar esa carta usted tiene una luz es un terminaste un estudio por lo menos de tres años en un post secundario estudio un estudio post secundario en un país de la unión europea o de suiza un este le andras en su lazo y usted quiere estudiar un bachelors un diploma o un máster es decir tú estudiaste en la universidad en un país de la eu también pasa mucho muchas personas estudian en otros países la universidad y quiere estudiar aquí entonces dicen que se puede no necesitas esa carta las personas que están en un grupo determinado que son los asilados y todo eso el cuarto usted tiene un ha terminado un estudio por lo menos tres años en eeuu esto también le pasó una amiga venezolana estudió en eeuu ahora se vino para acá y no necesito entonces esa carta porque ellos a eeuu si le tienen mayor estima que a nosotros no mentiras no sé pero ellos sí pueden sin meter la carta voy por el 5 usted tiene un título por lo menos de tres años de una universidad de un país no europeo sea como muchos de nosotros que queremos estudiar aquí máster yo estoy en venezuela leyes ya yo tengo ese título de un país no eeuu que es venezuela y dice y aparte tienes un título en un país eeuu si me entienden o de suiza que eso también pasa si yo ahorita me graduar aquí en un máster en mi máster y aparte tengo el de venezuela ya yo puedo postularme a otra carrera aquí sin presentar esta carta y 6 6 que usted tiene escuchen esto yo no sabía usted tiene un título post secundario en perú o sea cuando yo leí esto yo dije wow pero tiene un tratado súper bueno con austria yo no sé que le permite no presentar esta carta si tienes un título pero así que a los de perú que suerte tienen de verdad entonces bueno dice todas estas son las personas que no tienen que presentar esta carta si no está en este grupo te toca presentar la carta entonces dice que tienes que subir la carta a con los demás documentos en tu cuenta de u space en esta la abre en la universidad en la página online de la universidad esto es todo de esta carta ahora yo les quiero hablar de mi experiencia personal ustedes no se imaginan cuántas personas me escriben a diario hablándome de esta carta que cómo es que no sé qué miren lo primero que dice la página cuando te metes a ver sobre esta carta es que si en tu país no dan esta carrera entonces no la puedes estudiar aquí no quiero desmentir a la universidad pero en mi caso personal no fue así en venezuela no dan desarrollo internacional dan una carrera que se llama estudios internacionales que no es lo mismo y yo me gradué de abogado mi universidad me dio una carta que se llama y esto se oscureció mucho perdón voy a subir un poquito que mi universidad me dio una carta que se llama es constancia de cuarto nivel y esa carta no es nada parecida a la que da la universidad online esa carta lo que dice es que yo ya sé el y salazar esto egresada abogado egresada de la universidad santa maría en el año no sé qué pero se lo estoy diciendo en literal como dice la carta ok no me van a preguntar después cómo era mi carta porque se lo estoy diciendo literal dice la universidad santa maría hace constar que es el y salazar cédula tal abogado egresada de esta universidad está capacitada para estudiar estudios de cuarto nivel o sea pero es que es así literal eso fue todo lo que dijo la universidad de mí que yo estoy capacitada para estudiar estudios de cuarto nivel y la carta se llama así constancia de cuarto nivel la firmó el decano de la universidad y el director ponen el sello esa es la única carta que da mi universidad referente a este tema yo la mandé a traducir alemán y la metí con mis documentos señores y esa carta me la aceptaron esta carta no dice que yo estoy admitida en venezuela en una universidad en desarrollo internacional esa carta no decía que ellos me autorizan a mí esa carta no decía nada de eso decía que yo sólo podía estudiar estudios de cuarto nivel o sea máster y posgrados y todo eso entonces me aceptaron quiere decir que no están así tan estricto como dice esto ahora que yo te recomiendo que de verdad consigas la carta que ellos piden sin embargo si he conocido mucha gente que también ha estudiado otras carreras que no tienen mucho que ver en el área humanidades por lo menos estudiaron economía y se postularon el máster en desarrollo internacional y los aceptaron sabes entonces con una carta igual a la mía no con la que pide la universidad entonces yo te digo inténtalo si de verdad ya tú tienes todo menos esa carta y conseguiste una carta que de medio se parece inténtalo porque capaz si te acepte si tu carrera es de cinco años en nuestros países las carreras duran cinco años aquí duran tres los bachelor y dos los máster los diplomas creo que dura un año entonces también depende no pero esto en regla general entonces ya nosotros tener un estudio de cinco años nos equiparan a austria esto es muy importante y no sé cuánto tiempo va pero les voy a explicar nos equiparan si ya tú tienes una carrera en tu país para austria nosotros no no tenemos el nivel educativo que ellos tienen aquí en principio si tú ya tienes una carrera en tu país entonces para ellos quiere decir que ya por lo menos ya estás equiparado al nivel de colegio de aquí imagínense o sea ellos no nos toman como profesionales egresados de una universidad ellos nos toman como personas que ya tienen un título de colegio de aquí no sé si en todos los países se dice colegio pero venezuela se llama la escuela el colegio el liceo si me entienden entonces para ellos no es que nosotros venimos con un título abogado yo soy abogado aquí no para ellos esta persona está capacitada al nivel del liceo y por eso nos permiten estudiar un otro bachelor aquí otra licenciatura ahora si tú quieres estudiar una licenciatura esto se los expliqué rápidamente si ustedes quieren estudiar hay dios mío una licenciatura en austria sin tener ningún título en tu país ellos tú metiendo los documentos esta carta y todo lo demás ellos te pueden aceptar sin embargo te van a mandar aparte el alemán si no sabes alemán y si lo sabes bien pero si no lo sabes ellos te van a mandar el alemán y sabiéndolo no sabiéndolo extra ellos te van a mandar unas materias extras para equipararte al nivel de colegio de aquí por ejemplo te pueden mandar si vas a estudiar leyes pues que te mandan a estudiar literatura historia geografía si esa creo que estudian te mandan a estudiar si esa materia si vas a estudiar matemática por ejemplo te mandan a estudiar matemática física y química aparte del alemán ahora si ya tú tienes una carrera en tu país como estás equiparado al colegio de aquí ellos te mandan solo al alemán si no tienes el alemán y si tienes el alemán te mandan directo a carrera eso sí con algunas materias de la licenciatura porque no estudiaste aquí licenciatura a mí me aceptaron en el máster y me mandaron a estudiar seis materias extras de la licenciatura porque yo no hice mi licenciatura aquí entonces así funciona si tienes una licenciatura en tu país ya te equiparan con el colegio y te eximen de ver ciertas materias del colegio de aquí pero si tú vienes de tu país sin ninguna carrera ellos te pueden aceptar en la universidad pero te van a mandar a ver algunas materias del colegio pero el colegio es difícil así que no crean que hay el colegio que chimbo volver a ver historia no, de verdad es difícil pero obviamente todo esto es luego que aprendas el alemán no es que te van a mandar a hacer todo de una vez entonces sí bueno, Dios mío esta carta es bien difícil pero yo sé que ustedes con mucho esfuerzo la pueden conseguir muevan las puertas que tengan que mover señores para lograr su meta como siempre les digo, los sueños, hay muchos sueños que son difíciles pero hay que buscar la forma de meterse, 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 sin hacerle daño a nadie meterse y lograrlo así que bueno chicos, espero que este video les ayude en algo cualquier pregunta me lo pueden dejar aquí abajo, escribirme al Instagram o al Facebook yo tengo mi página de Facebook también así que bueno Jessemil son mi resumen de mi nombre J-E-J-Z-M-L-I Jessely Milagros se lo están marcando entonces en fin nada, nos vemos pronto en un próximo video, espero que este video les haya ayudado un besito y mucha suerte a todos chicos de verdad éxito y sigan adelante con sus sueños chadito